¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo FIFA Poker, aquí con Spursito. ¿Qué tal, Spurs? Hey, man, what's up? Bueno, ahí deja su presentación en inglés, sabemos que es bilingüe. ¿Veis que está abierto un portero ahí ahora mismo? Los reservas es que se nos fue la pinza y no teníamos grabando cuando abrimos, entonces, bueno, no cuenta esa carta, aunque sea una carta muy guapa y muy sana y muy fresca. Pero bueno, dicho esto, recordad que este es el vídeo de vuelta, ¿vale? Ese vídeo de vuelta tendréis en la descripción la ida y os dejaré también debajo el FIFA Poker original, el primer FIFA Poker, el primer enfrentamiento que desencadenó en este segundo donde, bueno, hubo su salseo, hubo bastante intensidad y ahora estamos de nuevo, pues aquí, repartiendo amor. ¿Qué sensaciones tienes, Spursito? Eh, pues sensación, sensación de fresquito, la verdad. Acabo de abrir la puerta y me está pasando ahí un aire bastante malo. Bien, bien. ¿Es cierto que sigues no llevando ropa interior y o solo llevas ropa interior de mujer? Tanquita. Oh, uno de esos que se enganchan en el culito, tengo el culito, pues como, bueno, vamos a seguir con el vídeo. Quien fuera ese hilo de tanga. Vamos a abrir, vamos a abrir la primera, bueno, la primera carta de los reservas, Spursito, cuando usted me diga. Venga, vamos allá. ¡Vamos allá, señores! Vamos allá y hablas tú o hablo yo, pequeño bebé. Hablo yo, 10k. 10k, así empiezas bien. Venga, subo a 15k, máquina. 20k. 20k, 23, 23, por favor. Venga, va, 23, primera apuesta. Uy, tengo que tener a ti, ya estás ahí al 23, ¿no? Hable usted. Ahí estás. Eh... Nada. ¿Nada? No, nada. ¿Ni una triste pareja de 84 como yo? Ni una triste pareja de mierda, me cago en todo. 23k para el opin en la primera carta, señoras. Bueno, bueno, no está mal, no está mal, bien. Continuamos, Spursito. ¡Vamos allá! Vamos allá, vamos allá. Segunda carta y ahora hablo yo. ¡Dios! 30k. Los veo y me paro. ¿Cómo ha hecho el freno? Tío, no tengo, tengo una mierda de suerte, tío. ¿Cómo ha hecho el freno malo el Spursito, loco? Joder, tío. Hostia. Venga, va, hablo yo. Eh... No tengo nada. ¡Oh! ¡No! No, nada, nada, nada. Te tiraste el farol. Te tiré de la piscina sin agua. Parejaza, parejaza de 77. ¡Qué puto, tú! 30k, chaval. Bueno, nada. ¿Y en lo que hay? Venga. ¿Y en lo que hay? Venga, va. Vamos a por otra. ¡Oh! ¡Oh, chaval! ¡No hay más f*** en la calle! ¡En la calle! ¿Hablas? 50k. ¡Oh, chaval! ¡Flipado de mierda, loco! La apuesta mínima es 5k. Siempre me la puede dar o... Vira a jugar las 50k. Es que, tío, comeme los huevos. Veo tus 50k. Va, no me voy a chantar. ¡No! ¿Qué tienes? ¡Nada! ¡No, en serio! No, no. No estás troleando. ¡No tengo nada! ¡No tengo nada! Ni una p*** pareja, tío. No, en serio. No tienes una p*** pareja, tío. ¡No tengo nada! Y es tan p***mente horrible que no tienes ni una pareja, tío. Como yo, de 80, se ha quitado triste, tío. ¡Me cago en la p***, tío! Bueno, pues 50k aquí, palopín. ¡Me cago en Dios, tío! ¡Oh, qué retrasado, tío! ¡Poto Spurs! Vamos a por otro, quinto jugador. Sí, vamos allá. Vamos a por el quinto jugador, Spursito, por favor. ¡Bravo! ¡Uf! This is the... Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Hablas. ¡Ah, no! ¡Ah, no! No, no, hable yo. Hablo yo, que tú dijiste 50k y tal. Pues dile. Hablo yo y te digo 23k. 30. Veo 30, va. Doble... Sí, doble pareja. Nada, no tengo nada. 30 patita. ¡Eeeh! ¡Yeah! ¡Satan! Venga. Vamos allá. ¡Vamsiu! ¡Ya, va! Va, estoy aquí ya. ¿Quién habla? Yo, 30k. 30k, chaval. Así del free. Sí, 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 sí. Venga, va, voy a ver tus 30, tío. ¡Pareja de 86! ¡Jodeme, tío! No tengo nada, chaval. ¡Sí, el bicho! ¡Dios! 30k pas puso otra vez, joder. ¡Eh, remontada, eh! Vas de 30 en 30, perro. Penúltima, ahora sí. Penúltima, vamos allá, va. Vamos allá. Open the air. ¡Oh! ¡Oh, vaya cartazas, chaval! ¿Quién habla? Eh, yo. No, tú. Yo. 30k. 40. ¿Qué? 150k. ¡Lol! Me voy a cagar, eh. Pues te dirá, compañeros, Pursito. Es que, buah, como sea un farol. Arbeloa se ríe. Siempre se ríe Arbeloa, tío. No sé por qué siempre se ríe, tío. Va, te veo las 150, tío. ¿Serio? Sí, tío. Que va. Sí, sí, sí. ¿Quién habló tú? No sé, la verdad. No, hablas tú porque era la penúltima. La última siempre la hace el visitante. ¡Oh! Dios. Trio de 75. Dime algo, hijo de puta. Dime algo, que esta no se ha... Dime algo, tío. Pareja. De 9. ¡Aaaaaaah! ¡150k has máquina! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero Spurs, tío! ¡Pero Spurs, tío! ¡Tío! ¡En serio! ¡Deja el puto poker, tío! ¡Me voy a arruinar! ¡Pero Spurs, tío! ¡En serio! ¡No voy a tener ni pa' nada! ¡Tío! ¡Tío! ¡En serio! ¡Madre mía, chaval! Dejar un like aquí por Piedad Spurs, tío. En su canal. Ir allí. Suscribiros. Darle muchos likes. Necesita sacar pasta del partner pa' pagar todo lo que lleva aquí. ¡Viva la punca, tío! ¡Qué asco de hijo de puta! Es que, tío, Spurs, tío. ¡Vienes a jugar con los mayores, tío! ¡No se puede, tío! ¡No se puede! ¡Qué asco, tío! Nos queda la puta última carta. ¡Abrimos la última carta, Spursito! ¡Vamos con la última! ¡Vamos allá! ¡Se decide todo aquí, eh! ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo! ¡Ojo al salseo! ¡Ojo al salseo, manes! ¡Hablas tú! ¡Ehh! ¡50k! ¡50k! ¡Me estás tirando un farolazo! ¡Qué flipas, eh, máquina! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡75k! A ver, ¿cuánto perdí antes? ¡150k es lo que me apostaste! ¡Te lo apuesto de nuevo! ¡Lol! ¡Veo tus 150k, Spursito! ¡No puedo echarme atrás, manes! ¡No puedo echarme atrás porque te lo mereces! ¡Te mereces que te dé la chance de recuperar! ¡Qué llevas, habla! ¡Dejame un chance pa' reírme, manito! ¿Qué lleves, perro? ¡Qué hijo de puta! ¡Qué, espérate! ¡Me estoy descamisando! ¡Un segundo! ¿Qué te vas a sacar un pezón? ¡And I leave your heaven! ¡Qué haces, chaval! ¡Trio de noventas, chaval! ¡Wow, chaval! ¡Trio de noventazos, te sacaste! ¡Sí! ¡Joder! Yo doble... O sea, yo pareja de... De 89, tío. ¡Qué perro, tío! Bueno, nada, pues 150... 150 en casa ahí. Joder, puta. ¡Sí, ahí bailando! ¡Creo que me ganaste igual, eh! ¡Sí, sí! A ver, en el cómputo de los dos... Hay que calcularlo Hay que calcularlo, pero yo creo que me ganaste Hay que echar ahí unas matemáticas Pero ahí está, ahí está Los suscriptores y los viewers que vayan a la ida Que vean este también, que revienten los likes en ambos Y que decidan ellos Y que vean quién ganó y quién no ganó Expulsito Un placer de nuevo pasarte por la piedra Igualmente, manes, eres un crack A ver si hacemos más cositas así sanas Que siempre salen guapas Y nada chicos, ya sabéis, reventar el botón de like Hay elopios Y nada, nos vemos en la prox Nos vemos en próximos vídeos chicos Un amorcito, Spursito, te quiero mucho Guapísimo, adiós hermanos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!